¡Hola! ¿Qué tal afición Chuck Moll? Los saluda Grecia Uribe de nueva cuenta para hablarles de nuestros chicos de la Tercera División quienes se enfrentaron contra Corsarios de Campeche en el juego de la jornada número 30. Acompáñame a ver las mejores jugadas de este encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!